hola 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 buenas tardes amigos y amigas bienvenidos a su canal se vale aquí el se vale o sea yo sebastián izquierdo y vamos a tener otra sesión de lectura de noticias me gustó me gustó el formato de la forma de ver la actualidad en con en conversación con ustedes por cierto que es como me gusta hacer las cosas entonces te mandan noticias yo las leo las comento y así no leo lo que a mí se me ocurre leo lo que a ustedes se les ocurre y eso es muy entretenido además con este este tipo de programas voy nutriendo el canal que acabo de crear que se llama que se llama vemos un segundito se llamar el rincón nuevo asturiano suscríbase veanlo voy a mostrarlo esperemos un segundo que estoy aquí cargando algo qué le pasa a mi internet no tengo idea está lentito en realidad es whatsapp web que siempre es lenta esa bien acá está ya estamos bien o no estamos bien estamos transmitiendo no estamos transmitiendo ya ahí está eso esperen un segundito que ahora les muestro el rincón nuevo asturiano este canal que estoy haciendo donde comentó noticias y las noticias que comento son las que ustedes me mandan o sea yo comento en estos directos las noticias que ustedes me mandan luego agarro esas noticias comentadas las pesco y las meto al rincón nuevo asturiano que está aquí en pantalla lo pueden ver el rincón nuevo asturiano aquí me manda a estar arriba se ven las pestañas todas las noticias que usted me manda vale bien recuerden que todas las cosas que yo escribo están en la descripción en este momento estamos oye llevamos unos días sin vender ni un solo texto y eso no puede ser culpa mía solamente puede ser culpa de ustedes solamente puede ser culpa de ustedes porque si no estamos si no estamos vendiendo textos porque ustedes no están recomendando texto esa es la realidad si ustedes estuvieran recomendando texta textos se estaría vendiendo libros y textos no lo están recomendando recomienden recomienden díganle a su amigo oye lee texto que escribió el saizquerdo está súper bueno oye lee texto otro o por último recomienden en mala digan oye guan cachalagua estúpida que escribió el saizquerdo léelo y de pronto chacachá vamos a tener más 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 vamos a recuperar los números porque llevamos como una semana sin sin que salga ni un libro ahí en el amazon ya con eso sin más preámbulo pasamos a las noticillas a las noticillas 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 a ver denme un segundito sin más preámbulos pasamos a las noticias a ver dónde están ustedes acá está el chat ya eso si quería ver el chat qué pasa con los me gusta cabro 27 personas viéndose y me gusta 11 personas viendo algo que no les gusta ya saludos ese saludos señor Mr. Lee Jefferson Mr. Jefferson you're ignorante ignorante ya saludos embajada de Chile en Palestina eso cómo hay que poner una embajada en un país que no tiene gobierno el sureño nacional dice oye sabían lo que hizo el SEBA algo así claro sí pónganse las pilas con promocionar los textos expandamos nuestra forma de pensar por la gente sean proselitistas convenzan a los demás háganlos leer las cosas ya y con eso vamos a a pasar a la lectura de las noticias bien y la primera tiene que ver con el fútbol porque por alguna razón hay alguien que me hace leer noticias de fútbol a través de la selección argentina ahora toca Pelé veamos entonces dice la salud de Pelé empeoró y sus familiares comenzaron a despedirse el astro brasileño lleva tres semanas internado y su estado involucionó no existe esa palabra ojo ahí el periodista no sabe se dice evolucionó negativamente en los últimos días evolución significa cambio para bien o para mal una corrección ahí de palabra evolución significa cambio para bien o para mal es cambio cuando se dice evolucionó positivamente y se dice evolucionó negativamente pero no existe involucionó sus hijos no están en el país llegarán a San Pablo para acompañar a su madre de 82 años ahí está Don Pelé el mejor jugador de la historia aunque a los argentinos les dé rabia Pelé nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones una ciudad en el estado de Minas Gerais al sudeste de Brasil la salud de Pelé se encuentra en estado crítico el hospital Albert oye esto es que los argentinos ganaron el mundial y Pelé se va a morir eso es como ya cuidado está brígido el hospital Albert Einstein de San Pablo en el que están hospital Albert Einstein era el mismísimo Albert Einstein en el que está internado desde hace tres semanas informó que presenta una progresión de cáncer de colon eso es brígido que enfrenta y que está recibiendo cuidados para difusiones renal y cardíaca pero la evolución de su cuadro por la evolución de su cuadro cuadro clínico por las condiciones de su enfermedad oncológica tanto el paciente de 82 años como sus familiares atraviesan un proceso sensible y empiezan a despedirse es una información a la que pudo acceder Infobae el astro brasilero está en terapia intensiva y aislado lo esperan su mujer Marcia Aoki y dos de sus hijos mientras otros que viven fuera del país ya están regresando para pasar los últimos momentos al lado de su padre Pelé apenas puede hablar su salud está profundamente retirada empezó a fallarle los pulmones empezó a fallarle los pulmones y el riñón que le queda según la información según la información desde su seno íntimo su corazón aún responde aunque se prevé que pueda sufrir algunas complicaciones en el corto plazo los médicos del hospital combaten ahora tanta publicidad para prevenir los efectos de una de nuevo mal usada la palabra involución aún mayor de su padre o sea una evolución aún más negativa de su padre por lo pronto los familiares y las autoridades gubernamentales brasileñas ya están al tanto de la dedicada salud del ex futbolista y empiezan a organizar su funeral el plan sería un velatorio íntimo para la familia y al cabo de unos días abrir la cancha del Santos donde Pelé debutó en 1956 a los 16 años para conmemorar una despedida popular se presume que los restos del astro descansan en un cementerio privado el 29 de noviembre de 2022 fue internado en el hospital paulista a razón de una hinchazón general en el marco del sustratamiento contra el cáncer cuando lo ingresaron le diagnosticaron el padecimiento de anasarca hinchazón general un síndrome endémico edema general edematémico edema general y también edema creo que es cuando tenés agua ¿cierto? si edema es cuando tenés agua o sea edema general tiene agua por todos lados está haciendo agua aunque sea un chiste un poco cruel pero está haciendo agua Pelé bien y también le identificaron una insuficiencia cardíaca descompensada los profesionales y sus médicos informaron que la internación se debía a una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon detectado el año pasado para tratar una infección respiratoria derivada de un contagio reciente de COVID 22 días después el último médico indica que Pelé presenta una progresión de la enfermedad oncológica y requiere mayores cuidados relacionados con las disfunciones renal y cardíacas poco después de que la familia del poco después de que la familia del informara que pasaría navidad en el centro médico está muy mal escrito esto ¿por qué escriben tan mal estos periodistas? no lo entiendo lo confirmaron las hijas de O. Ray la voz la tomó Kelly una de las hijas del ex futbolista quien en una foto junto a su hermana Flavia Arantes nacimiento en la sala del hospital publicó en su cuenta de Instagram nuestra navidad en casa fue suspendida decidimos junto con los médicos que por varias razones será mejor que nos quedemos por aquí con todo el cuidado de que esta nueva familia del hospital Albert Einstein nos da en su mensaje emitido poco antes de la difusión del boletín médico se permitió un comentario jocoso transformaremos el cuarto de hospital en un zambódromo es broma hasta prepararemos que piriña eso no es broma el parte médico anterior había sido del 12 de diciembre en él el equipo médico había manifestado una visión más optimista del estado de salud de Pelé todavía sin previsión de alta médica el paciente sigue mostrando una mejora de su estado clínico en especial de la infección respiratoria informó el hospital Albert Einstein en su boletín sigue un cuarto común consigue en un cuarto común consciente y con señales vitales detalladas ya con esto no vamos a seguir oye la noticia larga que le da esta sobre Pelé a nadie le importa tanto o sea al menos a nadie en Chile bueno hace agua Pelé y se va a morir y eso como no sé si será buena o mala noticia para los argentinos que ganaron el mundial habría que preguntarle a los argentinos si esto es como el colmo de la felicidad o o su ego y soberbia no da para tanto veamos pero bueno con esto pasamos a la siguiente noticia adiós al apruebo rechazo sin alargue y asignaciones reguladas las diferencias entre las reformas de 2019 y 2020 y 2022 los consejeros no podrán contratar fotógrafos o periodistas con dinero público se permitirá la renuncia de los constituyentes o expertos como ocurrió con Rojas Bade tres años después se está repitiendo la historia los partidos políticos los partidos políticos consensuaron una reforma constitucional para habilitar un procesor constituyente la moción ingresó en el senado durante la tarde de este miércoles en forma de dos iniciativas idénticas pero refundidas lo que permitió en que en total diez senadores firmaron la propuesta representante de todos los partidos que suscribieron el acuerdo y no solo cinco como está establecido por cada proyecto y si bien tanto la propuesta de 2019 como la de 2019 2022 buscan darle forma al camino constitucional están plagadas de diferencias algunas más sustantivas y otras bastante sutiles en la línea general la mayor distancia posible del fracaso de la convención en principio los procesos son obviamente distintos el acuerdo de este año considera dos etapas y tres órganos diferenciados a diferencia de la convención constitucional que era la única interviniente en el proceso aquí se plantea primero una comisión experta que elaborará un anteproyecto de constitución entre marzo y junio y luego un consejo constitucional otro nombre más chico que la cc de 50 integrantes que tomará la propuesta desde junio y le podrá hacer modificaciones hasta concluir el trabajo en noviembre también existirá el tercer ente el comité de admisibilidad con otro grupo de expertos que estarán vigilando el cumplimiento de las 12 bases constitucionales que los partidos acordaron para guiar el proceso como que Chile será un estado social y democrático de derechos que les dije o que existirá un congreso bicameral en el diseño político de la nueva constitución sin escaños ni listas de independientes la ley rojas vale además de los candidatos de partidos políticos además de los candidatos de los partidos políticos el proceso anterior contó con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas en esta oportunidad no existen cupos cupos garantizados sino que la cantidad dependerá de la votación de quienes estén en el padrón indígena todos esos votos se sumarán y se y se y si significan al menos el 1,5% del padrón nacional el candidato más votado de los pueblos originarios ganará un escaño en el consejo o sea hicieron un menjujen matemático para meter a los indios pero no meterlo el siguiente escaño se gana el 3,5% y el siguiente el 5,5% con esta fórmula entre los partidos entre los partidos señalaban que los pueblos originarios podrán acceder a un número de como 2 o 3 representantes pero depende de la capacidad capacidad de movilización que lo tampoco habrá listas de independientes en esta oportunidad sino que los partidos podrán incorporarlos en sus listas o podrán competir solos como se compite en las elecciones parlamentarias por ejemplo en la línea de los independientes los partidos recordaron a Rojas a Rodrigo Rojas el que tenía cáncer y la ley que surgió para resolver el caso de su renuncia en la reforma se incorporó que los consejeros y expertos podrán renunciar a su cargo cuando hechos graves afecten severamente su desempeño y pongan en riesgo el funcionamiento del proceso el rol del gobierno y la secretaría técnica en esta oportunidad tampoco existirá la secretaría técnica ni el gobierno será encargado de brindar el apoyo técnico y administrativo para el funcionamiento del consejo en la reforma de 2019 se contempló que el ejecutivo debía dar apoyo financiero técnico y administrativo pero eso se cambió a solo financiero ahora en cambio ahora es el congreso y su biblioteca los que tendrán que prestar respaldo técnico y administrativo el congreso también tendrá un rol definitivo en el reglamento del proceso que deberá ser compuesto por los secretarios de la cámara y el senado y luego ratificado por una comisión de nueve senadores y nueve diputados en la convención los mismos constituyentes cedieron a sí mismos el reglamento tarea que demoró poco más de dos meses los sueldos también serán distintos pese a que el proceso es más corto los consejeros recibirán 60 UTM o sea 3.700.000 pesos a diferencia de los 50 UTM o sea 3.050.000 pesos que cobraron los convencionales en esa línea o sea les van a pagar más en esa línea también hay un cambio según el artículo 150 los consejeros solo podrán usar sus asignaciones para asesoría legislativa lo que fue pensado por los partidos como forma de evitar que se contraten periodistas fotógrafos u otro tipo de profesionales sin alargue y adiós al apruebo o rechazo el plazo de trabajo del consejo es de un máximo de cinco meses incluido el periodo de amortización de armonización más tres meses previos de construcción del anteproyecto por parte de la comisión experta con el argumento de buscar un proceso más corto aquí no ocupo de la larga y que se dio la convención de nueve meses más tres si no lo necesitaban asimismo las bases constitucionales llevarán todo el trabajo a diferencia de empezar desde una página en blanco que se había propuesto en el proceso 2019 en ese marco uno de los cambios sutiles que ¿por qué pasa esto con las noticias a veces? y este es Emola en ese marco uno de los cambios sutiles que y ahí quedó y cuando finalice su trabajo el plebiscito no preguntará si apruebo o rechaza la nueva constitución sino que será a favor o en contra wow cambios profundos para eso ganan como cuatro palos estos hueones para cambiar apruebo o rechazo o a favor o en contra lo que fue consensuado por los partidos pero se decretó pero se concretó a partir de una idea del diputado de Erika Edo el razonamiento es que no se parezca al sí y al no del 88 pero tampoco rememora el plebiscito del 4 de septiembre o sea que le cambiamos el nombre a la weá y la gente no va a darse cuenta son todos tontos menos yo eso dicen los congresistas por cierto si la propuesta es rechazada la reforma constitucional no dice nada sobre qué sucede a diferencia de la reforma 2019 que explícita que explícita que continuará vigente la carta magna actual eso no implica algo distinto y de hecho según explican quienes intervinieron en el proceso de reacción se dejó en blanco él se subentiende que sería así bien a ver y un buen muy enojado está desprestigiada casta política de sinvergüenzas cara dura se tomó este nuevo proceso constitucional gracias por el inepto e imperfecto presidente que tenemos presidente que se le ocurrió la famosa salida después del rechazo salía que ningún chileno le delegó democráticamente para la nueva constitución proceso además liderado por expertos designados adeo y de escritorio que sabe que nada saben lo que es sobrevivir con carencia rechazo absoluto chilenos a esta burda maquinación política está muy enojado francisco guerrero ya a ver estas son inevitables cabros y mira voy a decirle a la gente que me ve y que me va a ver también en el nuevo canal porque estamos recortando estos pedazos de directo y los ponemos en el nuevo canal quiero recordarle que esta cuestión se vuelve inevitable en el momento que gana la prueba 2020 y si vuelve a ganar el rechazo van a ser otro y si vuelve a ganar el rechazo o el no a favor o en contra o como se llame o como le quieran poner van a poner a favor no a favor y van a poner si quiero no quiero y le van a ir cambiando el nombre pero en la medida que vaya ganando la opción negativa la opción contraria a la nueva constitución van a seguir haciendo proceso esto no se acaba aquí esto no se acaba aquí tienen que entenderlo cabros o sea esto es inevitable porque es inevitable porque ganó el apruebo el 2020 porque ganó el apruebo el 2020 y este país no se va a quedar tranquilo hasta que tenga una nueva constitución porque ganó el apruebo el 2020 y tú vas a decir no pero es que ahora es que con cuántas veces les podemos ganar para borrar la victoria del apruebo el 2020 no se puede por eso era tan importante ganar el rechazo el 2020 no el 2022 porque no se puede borrar lo que pasó porque lo que pasó pasó está ahí esta manía que tienen algunos de tratar de eliminar las cosas que ocurrieron no se puede la constitución se va a cambiar cuando yo ya lo dije yo lo dije podemos demorarnos de año lo hemos hecho Chile se ha demorado 10 años en cambiar una constitución ya ha ocurrido dos veces nos podemos demorar de año y podemos tener unos 20 procesos entre medio y vaivenes protestas presidentes de izquierda y derecha y vamos a seguir con este este show no va a parar este show no va a parar por eso es importante que ganar el rechazo el 2020 no el 2022 el 2020 porque ganado el apruebo el 2020 no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás Chile se embarca por tercera vez en su tercer siglo de existencia como país independiente en su tercer proceso fíjense ustedes justo en la década del 20 como las dos veces anteriores de demorarse 10 años en establecer su nueva constitución fíjense ustedes o sea que se me hace a mí que el 2120 vamos a estar en la misma situación todo lo indica ya la tercera la vencía ¿o no? ya 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 tenemos un par de noticias que van en la misma línea así que las vamos a comentar junto con esta de nuevo mol porque me mandan en mol no sé por qué alguien ve mucho mol y me lo mandan acuerdo constitucional en borrador los 12 puntos que contemplan las bases tras las conversaciones ya pero este es de ayer esto es lo mismo pero de ayer y este es de hoy día claro viste entonces este no me sirve a ver de por qué el PSEC tensionó el acuerdo constitucional y obligó a Borica a intervenir veamos esto está ex ante esto es ex ante veamos que dicen los de ex ante a ver si escriben mejor que los de Lemol y los de Infobae en medio en medio de las negociaciones después dicen que yo escribo mal en medio de las negociaciones para firmar el proyecto de la reforma constitucional el secretario general del PSE Lautaro Carmona expresó la noche del miércoles que no estaba en condiciones de dar su brazo por ser respecto del aspecto clave sobre la resolución de conflicto el caso terminó en un llamado a Boric que apoyó la tesis del partido en las semanas anteriores los comunistas venían dando duras señales de insatisfacción con el acuerdo constitucional lo que pone lo que supone aflacar las críticas que habían recibido desde sus bases los movimientos y movimientos sociales afines el partido había estado poco a poco de salirse del acuerdo pero su permanencia en el gobierno habría sido crucial para detener una maniobra de ese calado habría sido bueno que los gobiernos se mantuvieran firmes y que Boric lo echara del partido estaríamos con un poquito más las zorras en las calles porque claro los comunistas salen del gobierno lo primero que hacen es empezar a dejar la caga pero es interesante que alguien preferió permanecer en el gobierno tal vez hay muchos favores que pagar muchos sueldos después vamos a ver los sueldos porque Boric está haciendo el presupuesto de Boric que es un montón de sueldos y los del partido republicano celebran que le quitaron plata al INDH y vamos a ver cuánto afecta realmente esa hora que observar la noche del miércoles mientras todos los partidos negociaban los últimos detalles del proyecto todos los partidos negociaban los últimos detalles del proyecto de reforma constitucional que habilita el proceso para escribir una nueva constitución el secretario general del partido comunista Lautaro Carmona tomó la palabra el segundo hombre del partido endureció su posición respecto a un tema que estaba enredando las conversaciones al punto que la senadora Jimena Rincón advirtió que se levantaría de la mesa se trataba de la forma de dirimir las controversias al final del proceso y más específicamente sobre el carácter de la comisión mixta instancia conformada por seis representantes electos y seis designados por el congreso y encargada de resolver las propuestas que sean rechazadas por la comisión de expertos a partir de la propuesta del consejo constitucional ya vamos a explicar un poco esto entonces el consejo de expertos propone una constitución la comisión o el consejo constitucional vota y dice estas no van y luego el consejo de expertos dice no 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 estos arreglos que hicieron estas dones no van y entonces hay un conflicto entre el consejo de expertos y el consejo constitucional y eso lo va a resolver una instancia conformada por seis representantes electos y seis designados por el congreso y eso al partido comunista no le parece el borrador que impugnó que impugnó Carmona decía que esa comisión mixta solo podía mejorar la redacción y comprensión de normas del texto sin poder introducir cambios de fondo lo que enojó al PC que apuesta a potenciar el rol de los consejeros elegidos la oposición la oposición defendía esa propuesta que en los hechos otorga mayor relevancia a los expertos según los asistentes el secretario general del PC dijo entonces que el partido también había planteado observaciones y que siempre la respuesta fue que se debía seguir el texto original de acuerdo al piedra letra y yo pienso lo mismo habría señalado Carmona sugirió además que él no estaba en condiciones de hacer cambio al proyecto original al interior del partido la oposición se mantuvo en su postura y convergencia social partido del presidente se plegó al PC en el rol de Boric en un ambiente tensionado el presidente del senado Álvaro Lizalde se contactó con Boric para sugerir una fórmula que no dejara a la comisión mixta como un elemento decorativo como un un elemento ex ante igual de mal que el emoli y que infobae no revisan lo que publican no lo revisan es que uno antes de publicar tiene que leer de nuevo si te pasan algunos errores si te pasan algunos errores pero no se te pasa un como un un elemento decorativo del proceso y para ello y para aquello el negociador del PPD Jorge Insunza este que andaba buscando plantas para la bachelet en unos yates creo se propuso integrar una frase en unos yates en Estados Unidos propuso integrar una frase para potenciar el rol de la mencionada comisión establecer observaciones que mejoran el texto Boric estuvo de acuerdo y pidió que fuera acogido el cambio como ocurrió a esa altura Carmona había conversado a solas con la senadora Claudia Pascual que llegó hasta el congreso telón de fondo bueno entonces esta fue una tensión que hubo y esto es no esto ya es del norte no se que gamba.cl hablándonos de los inmigrantes una vez más y esto ya y esto es otro tema ya entonces terminamos con el tema constitucional y pasamos al tema del norte pasamos al tema del norte que dice gamba.cl dice el norte es una bomba de tiempo por culpa de la inmigración ilegal tasa de homicidio en altospicio se quintuplica quintuplica a la nacional pero en altospicio siempre ha sido rígido esta página yo voy a ojo este es el último día que les acepto links de gamba.cl por la cantidad de potos que hay en la pantalla que no me parece correcto ni decente Chile es un país viejo que necesita migración pero debe ser ordenada como la que tienen todos los países desarrollados si super ordenada la que tienen los países desarrollados con exigencias mínimas con procesos de selección y con seguimiento al tener las fronteras abiertas lo único que estamos consiguiendo es importar extrema es importar extrema y a los criminales más violentos del mundo e importar extrema algo algo de extrema me imagino que era extrema pobreza pero acá está en juego el futuro del país y de millones de chilenos si Boric sigue negándose cerrar las fronteras y hacer deportaciones masivas a todos estos inmigrantes ilegales debe ser juzgado por abandono de deberes eso nos dice la página de los potos ¿qué diría yo de esto? a la rápida que reitero reitero lo que dije antes ayer si el país no tiene hijos si somos un país envejecido como dicen estos mismos reconocen que somos un país envejecido no vamos a tener futuro no va a existir el país que vengan delincuentes o no delincuentes en el largo plazo va a ser lo mismo simplemente porque no van a haber chilenos y lo que ocurre con o sea el otro ejemplo que hay esta es la cuestión que los otros dicen no 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 si no hubiera inmigración esto se regla no 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 miren Japón Japón no tuvo hijos y ni inmigración están desapareciendo están perdiendo más o menos un 1% de su población al año o sea en 100 años no van a haber japoneses probablemente en menos probablemente en 50 años más no van a haber japoneses porque eso además es exponencial no van a existir los japoneses vamos a tener una familia japonesa en un museo para acordarnos que existían los japoneses eso es lo que va a haber en 50 60 años más no van a haber japoneses entonces los japoneses entonces los jóvenes dicen no el problema es la inmigración miren a Japón Japón no tiene inmigración ni natalidad así les va entonces la única salida es tener hijos enójense conmigo todo lo que quieran pero ya les expliqué la mecánica es fácil la única salida es tener hijos pónganse a ser guaguitas que si hacen guaguitas que si este país tiene un boom demográfico en el corto plazo los chilenos se ponen todos a tener guagua las condiciones económicas para los inmigrantes ya no van a ser tan favorables y van a tener que moverse vamos a se van a ir sin que los echen pero bueno sigamos con la siguiente noticia presidente Bóric anuncia que durante su gobierno habrían una embajada de Chile en Palestina hay países que tengan embajada en Palestina Palestina no tiene gobierno ¿cómo ponía una embajada en un país sin gobierno? igual es raro además te la pueden bombardear ¿qué pasa si el embajador chileno en Palestina muere por un bombardeo israelita? porque como descostumbre de los palestinos ponen una ponen los lanzacohetes con los que le tiran a los pobres judíos que tranquilos en sus casas les tiran cohetes ponen los lanzacohetes en los lugares más insólitos como son hospitales jardines infantiles siempre buscando que cuando Israel dispare el misil de vuelta y se pitee a los lanzacohetes quédela cagar mostrar aguas muertas niños sangrentados todo eso es la técnica que usan los palestinos para seguir recibiendo el apoyo internacional que reciben por parte de todos los mongólicos que no entienden cómo funciona el planeta tierra con lo cual tampoco estoy diciendo que hay que apoyar a Israel que no hay que apoyar a nadie porque ese territorio es del rey de España va a ser del rey de España para siempre porque es él es el rey de el reino de Jerusalén y eso debe ser recuperado pero sí es otro tema el tema que nos tenemos acá es Chile y el señor Boric que pone que dice que hay una embajada donde creo que ningún otro país tiene embajada que es un país que es una región no estatal no tiene gobierno nada para poner embajada ahí para que los hueones de jamás pongan los lanzacohetes y usen como escudo humano al embajador chileno y tengamos otro problema diplomático con Israel a ver que dice la noticia el presidente de Chile Gabriel Boric participó este miércoles en una actividad navideña de la comunidad palestina en el país donde reivindicó la denominada causa palestina y donde anunció que abrirán una embajada en dichos territorios el mandatario participó de la ceremonia de encendido del árbol navideño del club palestino donde mostró su apoyo a la reivindicación territorial de palestina hoy estamos acá hoy estando acá en el club palestino no podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal que no metiéndose en problemas con Israel que no nos no nos no nos ganamos nada que está resistiendo una comunidad resistiendo tirando cohetes una comunidad que está viendo violados sus derechos y su dignidad y eso es absolutamente injusto si no vemos que tiran cohetes es absolutamente injusto comentó tras la actividad el jefe de estado indicó que durante su gobierno que se imaginan que Israel dijera lo mismo ha sido un comunicado el presidente Israel dijera en el club mapuche de Tel Aviv dijera reivindicamos hoy estando acá en el club para que se imaginen está en el club mapuche de Tel Aviv están todos los mapuches que viven en Israel y el presidente de Israel dice hoy estando acá en el club mapuche no podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal se imaginan que está resistiendo una comunidad que está viendo violada sus derechos y su dignidad y eso es absolutamente injusto que es lo que diríamos los chilenos y todo lo que queman estos bastardos culiados queman todo el día o el país no está en llamas pero claro el BORIC no hace eso no tiene esa capacidad de raciocinio mínima porque como todos los políticos un psicópata que carece de empatía y no puede decir ¿qué pensarán los judíos de que yo digo esta weá? ¿qué pensaría yo si el gobierno Israel dijera lo mismo respecto de nuestra supuesta comilla mil comillas ocupación ilegal sobre unas personas que supuestamente están siendo violadas en sus derechos cuando en realidad están quemándonos vivos y metiendo gente en ácido que no se no es no dista mucho de lo que hacen los palestinos por cierto entonces bueno tras la actividad el jefe de estado indicó que durante su gobierno incrementarán la representación chilena y que pretenden abrir una embajada en palestina y que trabajarán para que se cumpla el derecho internacional vamos a elevar el carácter de nuestra representación oficial en palestina vamos a abrir una embajada en palestina dentro de nuestro gobierno para darle la representación que corresponde y exigir en todos los espacios algo tan básico tan simple como que se respete el derecho internacional dijo el mandatario o sea el derecho internacional eso es lo que le importa a los a los políticos chilenos no el derecho chileno no las leyes chilenas no el derecho internacional eso es lo que le importa a los hueones a Boni a Piñera a José Antonio Kast por cierto a todos los hueones desde arriba hasta abajo el único hueón que se salva el único político en Chile que tiene alguna conciencia de lo que es la soberanía de lo que es que el país no sea un país gobernado títere monigote de los poderes internacionales es el profe Artés pero es un comunista culiado es un comunista culiado que hacemos que hacemos con este país por la cresta no tiene futuro este país sigamos con la siguiente noticia es tonto dice es tonto o sea y hay una especie de diagnóstico que manda este gamba que como les digo es la última vez que leo gamba en este programa si vuelven a mandar el link de gamba los voy a bloquear del grupo de telegram al que mande el link de gamba se ve bloqueado ¿por qué? porque muestra muchos potos y eso no es decente y este es un canal de youtube decente bueno es tonto senador Daniel Núñez del partido comunista aseguró que al nuevo proceso constituyente hay que sumarle movilización popular a ver por qué dicen que eso sería tonto venimos saliendo de un proceso constituyente lleno de movilización popular que fracasó de manera estrepitosa el apruebo se comió la mayor derrota el apruebo se comió la mayor derrota política en la historia del país estamos en un escenario anti octubrista la gente que tiene cien mil otras prioridades que movilizarse otra vez por una nueva constitución ¿en serio se puede ser tan imbécil para proponer esta brutalidad? a ver yo le digo el tiro a los de gamba si el partido comunista sale del gobierno vamos a ver la movilización le guste o no le guste la vamos a ver va a ocurrir la movilización va a ocurrir el nuevo proceso constituyente funcionará en un segundo plano ya que la prioridad es la delincuencia la inmigración y la inflación por eso es importante que los partidos la inflación la controla el banco central son prioridad paquense y lo están haciendo bien unos señores que trabajan en el banco central que están haciendo su mejor esfuerzo dentro de lo que puede con todo el sabotaje que reciben por parte de Estados Unidos que está inflando su moneda lo cual infla todas las demás monedas porque son enfermos de la cabeza los de la reserva federal hace mucho tiempo que no hay un presidente de la reserva federal que esté medianamente cuerdo pero los del banco central chileno están haciendo su mejor esfuerzo están trabajando muy bien y no tienen nada que ver con la preocupación del público o sea al público le molesta la inflación efectivamente pero no puede hacer nada al respecto ni el presidente ni los senadores ni los diputados ni los ministros nadie puede hacer nada el banco central es el que puede hacer eso y la reserva federal de Estados Unidos porque nuestra moneda lamentablemente sigue respaldada en dólares en lugar de ser respaldada como corresponde en metales preciosos pero volvamos al punto entonces dice que la prioridad en la delincuencia está de acuerdo eso ya es parte del ejecutivo la inmigración porque no ponemos la natalidad en vez de la inflación la natalidad mejorar la natalidad eso debería ser la prioridad que la gente tenga guaguita porque si no el país no va a funcionar no va a existir vamos a ser Japón un país que no existe bien por eso es importante que los partidos sean responsables y presenten y presenten y presenten de expertos a tipos moderados porque si entran muchos ex políticos extremistas aunque presenten una buena nueva constitución la gente la votará igual votará en contra yo le voy a decir una cuestión da lo mismo la constitución que presenten la gente la va a votar en contra y después van a presentar otra y la gente la va a votar en contra y van a cambiar la fórmula de nuevo y van a presentar otra y la gente la va a votar en contra y van a presentar una fórmula de nuevo y van a presentar otra y la gente la va a votar en contra porque en Chile eso es lo que pasa casi en años que deberíamos romper el ciclo que yo luché por romper el ciclo me saqué la cresta en la calle por romper el ciclo porque no era el rechazo del 2020 no se pudo no se rompió el ciclo ahora ya estamos atrapados en esto de esto no hay salida aunque sacaran una constitución galácticamente superior a todas las del mundo así como wow así como que todos quedaron mirando wow la constitución los chilenos van a votarla en contra se los firmo el pueblo de Chile jamás ha sido capaz de aprobar por sí mismo una constitución por eso hemos necesitado que Pinochet que Alessandri o que nuestro querido amigo Diego Portales nos digan ya se acabó el hueveo aquí hay una constitución y punto y fin como fue la constitución del 25 que empezó a correr cuando llegó Alessandri al poder como fue la constitución del 33 que que la impusieron los conservadores de la mano de Diego Portales con los estanqueros y como fue la constitución del 80 Chile no es un país donde su gente sea capaz de producir una constitución o votarla favorablemente porque están todos enojados con todos por cualquier estupidez de mierda y todos piensan que el pequeño detalle de lo que les molesta es demasiado importante como para que el país siga andando el país tiene que no el país tiene que pararse entero porque a mí me molesta esta hueá y como todos son así porque si fuera uno que es así todos lo miraríamos y diríamos buen ridículo pero como todo el país todos los sujetos de este país son así y ha sido así siempre no tiene que ver con la educación ni con la alfabetización ni nada tiene que ver con nuestra idiosincrasia lo que a mí me molesta es demasiado importante así que todos paren y quédense quietos y veamos cómo resolvamos mi problema así son los chilenos no vamos a tener no va a ocurrir lo de una constitución aprobada por la gente sino que vamos a seguir en este proceso de inestabilidad hasta que llegue un hueón brígido haga que todos se caguen de miedo pegue un golpe sobre la mesa y diga esta es la constitución fin de la historia porque así ha sido Chile y así va a ser ahora sería bueno que en el futuro en lo sucesivo evitáramos meternos en esta clase de problemas por cierto fin de esta noticia sigamos con la siguiente vamos con Biden Biden se reúne con Zelensky mira ahí están los dos amiguitos el viejo senil y el maricón de la tele veamos Biden se reúne con Zelensky y promete apoyo continuo de Estados Unidos a Ucrania yo creo que nosotros en Hispanoamérica estamos haciendo las cosas muy mal porque deberíamos fingir una guerra y hacer como una cuestión cinematográfica así como de que está muriendo gente y todo lo demás para que los gringos nos manden a uno de las dos partes le van a mandar un montón de plata y los chinos los rusos o alguien le van a mandar mucha plata al otro bando y vamos a quedar millonarios así deberíamos hacer fingir una guerra y recibir plata porque estamos muy mal obviamente no estoy no estoy insinuando ni diciendo que la guerra en Ucrania sea fingida pero creo que ya la teletón por Ucrania ya pasó de moda y está viéndose un poco patética además cuando este buen empezó a lloriquear que España no me manda lo que yo quiero que me manden ya se pasó ¿cierto? el mandatario estadounidense dijo en su reunión con su parte de Ucrania en la oficina Oval que el presidente ruso Vladimir Putin estaba tratando de usar el invierno como arma el presidente Joe Biden prometió que Estados Unidos continuará ayudando a Ucrania a defenderse cuando se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky a comienzo de su de una entrevista relámpago el miércoles del líder en tiempos de guerra quien buscó solidificar el apoyo estadounidense antes del cambio de gobierno antes de un cambio a un gobierno dividido en Washington Biden dijo que en su reunión con Zelensky en la oficina Oval que el presidente ruso Vladimir Putin está tratando de usar el invierno como arma pero el pueblo ucraniano continúa inspirando al mundo fíjense ustedes Zelensky porque me mandan noticias que son de 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 teléfono móvil no ven que que hasta hueá de que me mandan una cuestión que se ve horrible pero bueno Zelensky quien visitó previamente la Casa Blanca el 2021 dijo que se sentía honrado de regresar en su primer viaje fuera de su país de origen desde la invasión de Rusia en febrero pasado ofreció todo mi aprecio desde mi corazón y desde el corazón de todos los ucranianos porque él sabe lo que hay en el corazón de todos los ucranianos y cuánto todos los ucranianos quieren al señor Biden ¿no es cierto? él lo tiene a conciencia la voluntad del pueblo la voz del pueblo la democracia pura hueva el viaje de Zelensky que incluía un discurso ante una reunión del conjunto del congreso más tarde en la noche estuvo envuelto en secreto y se produjo el día 300 del conflicto la visita previa a la navidad se produjo antes dice se produjo y luego se produjo eso es escribir mal señores de la tercera por favor cambien esos periodistas dice estuvo envuelto en secreto y se produjo el día 300 de conflicto después dice la visita previa a la navidad se produjo se produjo se produjo se produjo se produjo cacofonía horripilante así no se escribe señores de la tercera antes de lo que se espera en un conflicto que sea un invierno difícil en Ucrania que ha soportado que ha soportado meses de bombardeos rusos y ataques a la infraestructura del país dejando a muchos civiles sin calefacción ni electricidad pero para eso hay chaquetas y abrigos ahí están las fotos de los dos presidentes el que sale el gay y el viejo senil ahí están estos son los Heimars creo que este es un Heimars y luego bueno aquí está la tumba del soldado desconocido yo lo sé porque son los gringos que cuidan la tumba del soldado desconocido ya y eso fin de la noticia sobre esta cuestión veamos lo siguiente radiografía de los nuevos programas de Buric sueldos de hasta 4.4 millones y fuerte gasto en burocracia Buric despilfarrador el presidente prometió reducir los sueldos de los asesores pero en estos meses en la moneda se han creado unas decenas de programas que incorporan un gran número de dotación con salarios cuantiosos nunca un programa de gobierno ha tenido un mejor título que el de buen vivir si contempla según el presupuesto presentado en el congreso más de 900 millones de pesos en honorarios para 17 nuevos funcionarios que disfrutarán que duda cabe de un gran vivir esa carta la publicó en el Mercurio el ex ministro de educación Carlos Gerardo Varela sobre la polémica que generó ese nuevo programa del gobierno Gabriel Boric para la Araucanía ello porque del presupuesto de ese express de 1.226 millones para impulsar este plan en 2023 el 74% se destina a gastos de sueldos de los funcionarios con un salario promedio de 4.4 millones amigo chileno para eso paga usted impuesto exactamente para eso paga usted impuesto a medida que se justifique la destinación de los recursos antes de su aprobación en las demás etapas de tramitación de la ley de presupuestos dijo el senador de la Araucanía José García en la tramitación del presupuesto en la segunda subcomisión mixta de presupuestos presupuesto 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 no le quepa duda que este programa que ya podemos llamar plan buen vivir del pituto o lo reformulan o lo votamos en contra sin embargo desde el gobierno aclararon que la inversión total destinada a infraestructura y el desarrollo del plan buen vivir que involucra varios ministerios asciende a 403 mil millones vamos a gastar más plata así que no se preocupen por tanto a los dineros destinados a personal de la secretaria técnica que funcionará que de la secretaría técnica que funcionará bajo la ley de los express solo corresponderá al 0.3% del presupuesto total del plan mira si a nadie le importa solo 0.3% que solo 0.3% que solo 0.33% son 1226 millones de pesos pobre ese solo punto solo 0.3% solo solo 0.3% no es nada fíjense solamente el 0.3% que son 1226 millones de pesos pobre 1226 millones de pesos no es poca plata es así nomás como se vería usted con 1226 millones 23 millones de pesos 1226 1226 millones de pesos que Boris dice que es el sol el 0.3% regálame el 0.3% para armar una guerrilla facha yo si tuviera 1226 millones lo primero que quería hacer es armar una guerrilla facha una guerrilla facha así bien choros armados diciendo vamos a construir el reino de Chile facha cuicui intensifies ya bueno sigamos el movimiento no basturiano ya vamos con el siguiente esto es sobre lo que pasa en el sudeste asiático lo que pasa en el sudeste asiático que es muy importante porque es muy importante recuerden que en Taiwán se hacen los procesadores de los computadores recuerden que todo lo que hacemos funciona con computadores que si hay una guerra en Taiwán vamos a tener que seguir andando con los computadores que tenemos por varios años y eso va a significar que en la medida que se vayan echando a perder nos vamos a ir quedando sin luz sin agua sin benzina sin mercados pulsátiles etcétera 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 porque son los que controlan y regulan todas las operaciones tendríamos que volverlo todo análogo imagínense eso ¿cómo se llamará ese proceso que Sebastián Izquierdo viene anunciando hace un par de años colapso civilizatorio por ahí vamos bien entonces dice Taiwán denunció que varias aeronaves y buques chinos cruzaron la zona de identificación de defensa de la isla las fuerzas militares de Taipei esa es la capital de Taiwán o sea de la República China enviaron patrullas aéreas navales y sistemas de misiles terrestres para dar respuesta a la situación China y Rusia iniciaron ejercicios navales conjuntos enviando una clara señal de advertencia hacia Taiwán o sea hacia la República China porque la otra es la República Popular Democrática de China bien son dos hay dos chinas en el mundo lo que la gente entienda vale uno se llama República Popular Democrática de China comúnmente llamada China y la otra se llama República de China comúnmente llamada Taiwán bien las autoridades taiwanesas informaron este jueves del despliegue de un total de 39 aeronaves y tres buques de guerra chino en las costas de la isla 39 aviones del ejército popular de liberación chino y tres buques de guerra han sido detectados alrededor de Taiwán a las 6 hora local de hoy indicó el Ministerio de Defensa de Taiwán o sea de la República de China a través de su cuenta oficial de Twitter del total del total de aeronaves militares detectadas 30 de ellas han cruzado la zona de identificación de la defensa aérea de Taiwán en el suroeste y sureste del estrecho según señalaron las autoridades taiwanesas las fuerzas militares de Taiwán enviaron patrullas aéreas y navales y sistemas de misiles terrestres para dar respuesta a la situación por su parte el Ejército Popular de Liberación de China informó que los ejercicios militares conjuntos entre Beijing y Moscú entre Pekín y Moscú en la costa este de su país que se llevan a cabo anualmente desde 2012 se iniciaron este miércoles y se prolongarán hasta el 27 de diciembre ya hay un barco no sé si taiwanés o sea chino o chino no sé si es chino o chino este barco será de China o será de China digan en los comentarios si este barco es de China o de China porque claro hay un enfrentamiento entre China y China así que un barco será de China o de China lo sabemos bien de acuerdo al diario del EPL o sea del Ejército Popular de Liberación se celebró una ceremonia de inauguración en un área no específica del mar oriental en la que participaron el destructor chino Jinan y el crucero ruso Varia el director ejecutivo de las maniobras por la parte china Wang Yu pronunció un discurso en el que resaltó la profundización de la asociación estratégica integral de coordinación entre China y Rusia y la cooperación amistosa entre los ejércitos de ambos países todo ello bajo el liderazgo personal del régimen de Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin esta edición marca el décimo aniversario de los ejercicios un periodo en lo que ambas partes han ahondado en el contenido de las maniobras y estandarizado su modelo organizativo señaló Wang que añadió que China y Rusia tienen un alto grado de confianza mutua sería interesante que Rusia ataque a China y China apaña a Rusia en atacar a China China contra China y eso ya se jodió la talla bueno tras el discurso de inauguración se llevaron a cabo ejercicios de formación y de comunicación y simulacros de seguridad relacionados con la operación de helicópteros informó el medio castrense ahí está otro barco que no sabemos si es ruso chino o chino podría ser chino, chino o ruso bien asimismo intervendrá en los próximos días por el lado de China el destructor Baotou y las fragatas de misiles Binzou y Wancheng submarinos y sistemas de radares aerotransportados y por la parte rusa el destructor almirante Shapo Shinokov además de otras naves de barcos de suministro yo era de la idea de que los destructores ya no se usaban pero parece que sí pero las maniobras tienen lugar en las aguas frente a las ciudades costeras de Shoshan y Tanzhou en la provincia oriental de Shejiang a unos 500 kilómetros de la costa norte de la isla de Taiwán en un escueto comunicado la cartera de defensa de China explicó esta semana que el objetivo de los ejercicios es demostrar la determinación y la capacidad de las dos partes para responder conjuntamente a amenazas a la seguridad marítima y mantener la paz y la estabilidad internacionales y regionales este miércoles el régimen chino mantuvo una reunión en Beijing con el expresidente ruso Dimitri Medvedev Medvedev ese era que Putin puso un rato porque no podía reelegirse en la que pidió moderación y diálogo en el conflicto de Ucrania el presidente del país asiático enfatizó que China siempre ha mantenido una postura objetiva y justa con respecto a la guerra de Ucrania y promovido conversaciones de paz al tiempo que aseveraba la esperanza de que ambas partes resuelvan sus preocupaciones comunes en el campo de la seguridad a través de medios políticos ahí están los tanques chinos que son anfibios los rusos diseñaron tanques anfibios pero no funciona Rusia bueno desde el estallido de la guerra del conflicto en Ucrania China ha mantenido una postura ambigua durante el cual ha pedido respeto para la integridad territorial de todos los países incluida Ucrania y la intención para las legítimas preocupaciones de todos los países en referencia a Rusia el pasado febrero poco antes del comienzo de la invasión rusa a Ucrania los líderes de Rusia y China proclamaron en Pekín la amistad sin límites entre sus naciones fin de la noticia mira ojalá se demoren un rato en dejar la cagada que es inevitable pero ojalá que nos den unos añitos de yapa para seguir teniendo computadores youtube servidores y cosas por el estilo que en una guerra como esa donde además se van a meter los gringos y todo lo demás no van a poder seguirse produciendo llegamos con Deutsche Welle Deutsche Welle ONU condena ley que prohíbe a las amganas asistir a la universidad en un en un golpe terrible y cruel es un golpe terrible y cruel a los derechos de las mujeres y niñas afganas dijo el alto representante de la ONU para los derechos humanos sobre la medida adoptada por los talibanes quien es el alto representante de la ONU el alto comisionado de la Nación Unida para los Derechos Humanos este cargo usaba la bachelet hace poco Volker Turk condenó este miércoles o sea ayer la medida impuesta el martes por los talibanes en Afganistán que prohíbe a las mujeres del país estudiar en la universidad y pidió su anulación también el secretario general de la ONU el portugués Antonio Gueterres expresó su consternación por lo ocurrido en el país asiático para Turk la decisión constituye otro golpe terrible y cruel a los derechos de las mujeres y las niñas afganas además de un revés profundamente lamentable para todo el país según alto comisionado la exclusión sistemática de las mujeres en casi todos los espacios de la vida pública en Afganistán no tiene ningún paralelismo en el resto del mundo la exclusión sistemática de los hombres en los espacios públicos en los espacios de la vida pública en occidente sí pero bueno Turk además lamentó que esta decisión vaya a privar al país de futuras doctoras abogados o profesoras se dice abogados las mujeres no son abogadas son abogados porque abogado es quien aboga y se llama abogado porque está abogando no porque la ONU representa el masculino representa es parte de la acción que se realiza que es abogar por alguien y quien aboga está abogando y por lo tanto es un abogado está investido como abogado no existen las abogadas profesoras y doctoras está bien pero abogada no está bien por su parte Antonio Guerrero Guterres sostuvo por medio de su portavoz que negar la educación no solo viola los derechos a la igualdad de mujeres y niñas sino que también tendrá un impacto devastador en el futuro del país por ello instó a asegurar acceso igualitario a la educación en todos los niveles hay que ver eso porque hay que ver qué es lo que pasa con eso o sea es verdad que se pierden hay que poner las cosas en una balanza efectivamente se pierden profesionales mujeres que pueden ser muy buenas ¿vale? hay mujeres que son no son la mayoría que son todas pero hay mujeres que son capísimas y que pueden hacer un gran trabajo y un gran progreso para los países que se les niegue la oportunidad de desarrollar esas habilidades que podrían ser en beneficio de todos los demás es mala idea pero también hay que ver que si todas las mujeres creen se les convence de que todas y cada una de ellas pueden ser ese pequeño porcentaje de mujeres que son que son indispensables que son buenísimas que son unas grandes trabajadoras y unas grandes productivas una mujer muy productiva y muy eficiente lo que termina ocurriendo es que todas las mujeres aspiran a ser esas súper mujeres y ninguna tiene hijos y después el país desaparece como Japón entonces y como Chile también va a desaparecer entonces hay que poner las cosas en una balanza yo estoy en contra de prohibirle a las mujeres ser profesionales y grandes estudiosas y tremendas pero tenemos también que saber que la mayoría de las mujeres no están hechas para eso la gran mayoría y hay que dejar claro eso si no queremos perdernos de las extraordinarias habilidades de algunas mujeres pues tampoco queremos convencer a todas las mujeres que tienen extraordinarias habilidades porque entonces lo que generamos es que no cumplen con la otra con la extraordinarísima habilidad que todas tienen que es la de tener guauita bien Turc además Turc además lamentó que esta decisión vaya a privar al país de futuras dos calles bien Unión Europea se sumó a las críticas fin del comunicado ya llegamos con la siguiente noticia a esto ya lo vimos en Baján Palestina ya lo vimos los ejecutivos de la industria del motor están perdiendo la fe en los coches eléctricos era que no una encuesta ejecutivo revela las preocupaciones de la industria el lanzamiento de nuevos modelos vehículos de vehículos eléctricos los decretos gubernamentales y la financiación de infraestructura pueden hacer que parezca que la adopción de vehículos eléctricos va abierto en popa pero hay escépticos y se encuentran en lugares inesperados CNBC informa que los ejecutivos de la industria del motor no confían tanto en la adopción de vehículos eléctricos como lo hacían hace un año esa confianza ha ido cayendo significativamente como corresponde no hemos pensado una buena idea una muy mala idea eso de los autoeléctricos a ver que explicará o quemáis los hidrocarburos en el auto que es súper eficiente porque tenéis ahí el incendio digamos dentro del motor o los quemáis en la termoeléctrica luego transportáis la electricidad la metís en el auto y el auto mete la electricidad en el motor y andas esas son tus dos opciones ¿cómo va a ser más eficiente? ¿en qué cabeza cabe? ¿qué va a ser más eficiente? quemar los hidrocarburos a miles de kilómetros del auto en una termoeléctrica que quemar los hidrocarburos dentro del auto y dicen no, es que la energía solar más ineficiente todavía porque eso significa quemar los hidrocarburos a millones de kilómetros en el sol donde el helio está haciendo fusión nuclear constante luego más ineficiente todavía tal cual tan simple como eso no creo que haya más que explicar de hecho la eficiencia debería avanzar hacia el hecho de que nosotros en cada casita tengamos un generador de hidrocarburos que sea muy eficiente y que produzca la electricidad que necesitamos en la casa y le tiramos que no funcione con benzina por cierto que es casa y es cara pero con otro tipo de hidrocarburos con pan duro aceite de la fritanga hidrocarburos basura orgánica eso está lleno de hidrocarburos meter la basura orgánica en un motor hecho para funcionar con eso debería poder producir electricidad suficiente para que la casa funcione y lo combinais con paneles solares por si falta en esas direcciones deberíamos estar avanzando ¿vale? en quemar más cerca no en quemar más lejos que es una cuestión de lógica lo que pasa es que la ciencia hace tiempo se olvidó de que tiene que obedecer a la lógica el ser humano hace tiempo se olvidó de que su intelecto tiene que estar arrodillado ante la verdad y creen que su intelecto es superior a la verdad y van a inventar otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y todo va a ser más ineficiente en la medida que nos estén obedeciendo a la verdad el ser humano se ha vuelto luciferino se cree superior a la verdad no en ser bien dice el ser humano y inventa cosas que no tienen sentido en lugar de obedecer obedezcamos a la lógica ¿cómo va a ser más eficiente quemar las hueás lejos que quemar las hueás cerca? no tiene sentido no he alarmado esta hueá porque es una buena tontera sigamos comité del congreso de estados unidos publicará declaraciones de impuestos del expresidente donald trump un poco tarde pero bueno esto es de qué de qué fecha es 21 de diciembre de ayer un comité parlamentario del congreso de estados unidos decidió este martes están asustados porque este hueá se tira de nuevo de candidato el miedo hace eso bueno el comité parlamentario del congreso de estados unidos decidió este martes publicar un informe sobre las declaraciones de impuestos del expresidente donald trump cerrando así un litigio que se remonta a 2019 el comité de medios y arbitrios de la cámara de representantes se reunió a puerta cerrada para pronunciarse sobre estos documentos que abarcan seis años principalmente del tiempo en el que el exmandatario republicano estuvo en la casa blanca el órgano controlado por los demócratas decidió finalmente por veinticuatro votos a favor frente a dieciséis en contra a hacer los informes públicos junto a materiales adicionales entre los que se pueden encontrar declaraciones de impuestos del expresidente aunque no está claro de momento cuando sucederá donald trump había solicitado al tribunal de al tribunal supremo que sus declaraciones de impuestos se mantuvieran en secreto y no se entregaran a esa comisión pero la máxima instancia judicial estadounidense rechazó el pasado veintidós de noviembre su petición y el departamento del tesoro se las acabó entregando el comité de medios y arbitrios había señalado en noviembre que si el supremo no se hubiera pronunciado a favor habría sido perjudicial para el congreso al impedirle proseguir cualquier pesquisa cada vez que surjan denuncias de que está políticamente motivado la batalla la batalla por estas declaraciones se remota a 2019 cuando el comité de medios y arbitrios emitió una citación legal para acceder a esa información en el marco de su investigación sobre posibles infracciones fiscales por parte de Trump bien bueno están jugando claro están jugando desde 2010 2015 que están jugando con las declaraciones de impuestos de Trump ya está pasando la vieja han pasado 7 años pero bueno en Perú hay una dictadura dice la señorita Gabriela Viener veamos lo que nos dice la señorita Gabriela Viener en este periódico que se llama Zona Crítica el diario.es Zona Crítica Gabriela Viener nos dice este año y medio el congreso derechista fujimorista y racista cuidado el congreso peruano bueno son las próximas SS van a montar campos de concentración de chilenos y nos van a meter a todos ahí nos van a hacer jabón de chilenos y se van a bañar con jabón de chilenos los congresos peruanos oye esto vuelve desde el diario.es son igual un poquito chistoso no ha cejado en su empeño hasta laural esa élite que despacha desde Lima es la que siempre ha tenido el poder y por eso gobierna hoy y lo hace duramente sí la hay aunque ahora mismo buena parte de la comunidad internacional incluyendo España no lo reconozca la flamante dictadura del siglo XXI en el Perú llega con su mujer presidenta que se dice presidente ser mujer no garantiza los derechos humanos no es que los derechos humanos no se pueden garantizar porque son una abstracción ridícula pero bueno su estado de emergencia y su toque de queda sus tanques en la calle sus heridos y sus muertos no hay más democracia los medios de comunicación son voceros del régimen así que las violaciones de los derechos humanos de los últimos días ni siquiera se denuncian en la prensa nacional hace poco la policía mantuvo retenidos a integrantes de diversas organizaciones populares y partidos de izquierda porque querían acusarlos de terroristas en mi país hay poderes nominales y poderes fácticos Dina Boluarte poder nominal es una presidenta funcional a los poderes fácticos el supuesto golpe de estado de Pedro Castillo duró menos que la independencia de Cataluña claro ¿para qué hacen la independencia y el golpe de estado fome en los izquierdavos? bueno si saben por qué lo hacen porque van generando un relato y actualmente ese proceso culmina en un golpe de estado real como el golpe de estado de Cataluña o el golpe de estado de Pedro Castillo fue una intentona condenable y frustrada porque un golpe solo solo lo perpetras si tienes poder no puedes tratar de hacer un golpe se llama golpe falleo y no tienes poder y cagaste y Castillo no lo tenía bueno esa es mala idea como el tanquetazo en cambio hay otro golpe que se viene gestando desde las elecciones cuando se inventó un fraude para no aceptar la victoria del profe rural y mucho antes que de que hubieran acusaciones contra él ya lo llamaban dictador y terrorista desde entonces en este año y medio el congreso derechista fujimorista y racista repite no ha cejado en su empeño hasta lograrlo esa élite que despacha desde Lima en la que siempre ha tenido el poder repite por eso gobierna hoy y lo hace duramente Castillo está en la cárcel y hay 25 muertos entre ellos jóvenes y niños que son usados como escudos humanos por la izquierda desde siempre también para generar relatos mira ellos mataron niños son malos y vos andabas disparando con el niño en brazos cuéntala con la historia completa son igual que los palestinos las comunidades fuera de Lima nunca que nunca fueron gobierno sienten que les han robado su voto Vargas Llosa dijo que el Perú que en el Perú la gente no votaba bien que no votan bien que nadie vota bien en ningún país votan bien por eso la democracia es mala como dice Osho but the people are retarded a su presidente lo único que a lo único que tenían que no cumplió con sus compromisos pero al menos les representaban el poder lo más tremendo es que esas muertes todas esas cometidas por policías y militares con armas de fuego disparadas contra los manifestantes reviven los peores años del horror en los Andes cuando a las fuerzas armadas no les importaba ejecutar a 50 campesinos si entre ellos mataban a un miembro de Sendero Luminoso y en los Sendero Luminoso no les importaba quemar a mil campesinos si entre ellos había algún burgués las imágenes de personas cayendo muertas por disparos en las calles de Ayacucho tierra de los muertos uno de los departamentos que más sufrieron la violencia entre dos fuegos han conmocionado a la población andina del sur que aún ni terminaba de cerrar sus heridas y está ahora mismo defendiendo su derecho a la elección y a la protesta el derecho a la elección y a la protesta compañeros por luchar y hacerse huir son llamados vándalos y terroristas sus muertes no significan nada para el régimen porque son muertes de cholos e indígenas eso lo dices tú lo dicen ellos y para una parte de este país todos los que son así son terrucos el abuso de poder en el Perú crea monstruos no sé qué hace el estado español que no se une al grito masivo del cese de la represión en el Perú Dina Boluarte ha perdido toda legitimidad desde que decidió cogobernar con los militares y matar gente quienes han salido a las calles a demandar convocatoria de elecciones inmediatas congresales y presidenciales y muchos piden también un referéndum para votar una asamblea constituyente de inmediato cuánto repetido sale podrío lo que hay desde muy atrás es una crisis política sistémica y en este momento un estallido social en ciernes chiste podrío sale podrío que podría alargarse indefinidamente si Boluarte no renuncia y asume sus responsabilidades hubo un conflicto armado interno luego una dictadura luego un proceso de antipolítica una pandemia que destrozó lo poco que quedaba del tejido social y que ha llevado a un colapso social ha dicho el escritor y analista José Carlos Agüero este golpe en cámara lenta de la derecha gestado a través de su órgano ejecutor que es el Congreso de la República entre paréntesis con 80% de desaprobación es la causa de la ingobernabilidad del Perú que ya lleva seis presidentes en cinco años las calles no callarán las calles no callarán hasta que haya un cambio de sistema y no habrá ninguna posibilidad de negociación mientras el acercamiento sea con balas mientras se esté operando una masacre yo creo que no hay más que comentar o sea con el tono que lo leí ustedes se hacen una idea de que es lo que estábamos hablando pasemos a la siguiente noticia la inmigración a Israel alcanza su nivel más alto en 23 años unas 70.000 personas hicieron alía el año pasado en su mayoría procedente de antiguos países soviéticos más del doble que en 2021 según datos de la agencia judía más de 70.000 personas inmigraron a Israel en 2022 más del doble que el año anterior la cifra más alta de dos décadas según las cifras del fin de año publicadas el jueves por la agencia judía el dramático fue impulsado por la invasión de Moscú a de la vecina Ucrania y sus medidas energéticas en casa mis pastillas para poder dormir eventualmente con más de la mitad de los inmigrantes de este año procedentes de Rusia y una quinta parte de Ucrania según la organización que facilita la inmigración a Israel conocida como Alia Alia el total incluye toda la inmigración a Israel desde el 1 de enero de 2022 hasta el 1 de diciembre de 2022 no solo incluye a personas que hicieron Alia a través de la agencia judía e incluye a aquellos que llegaron a Israel con visado de turista y solo entonces pasaron por el proceso de obtención de la ciudadanía en lugar de por adelantado como la mayoría dijo la portavoz de la agencia judía el total definitivo para el mes de diciembre estará disponible después de año nuevo ya que lleva tiempo procesar los datos fue un año dramático que puso en relieve el valor de la responsabilidad mutua entre el pueblo judío y durante el cual la agencia judía ayudó a fortalecer la resistencia de las comunidades judías potenció a las poblaciones más débiles de Israel trajo a decenas de miles de olim entre paréntesis inmigrantes salvó vidas de toda Ucrania y las llevó a un puerto seguro en Israel dijo el presidente de la agencia judía Dorón Almón puta que son buenos los judíos son tan buenos tan buenos que gente más buena oh si que gente más buena ustedes saben que no puedo decir lo contrario porque tú se enojas que gente más buena los judíos pero que gran corazón tienen los judíos pero que buenos son increíbles salvando las vidas de la gente en Ucrania según la organización más de 70.000 personas emigraron a Israel el año pasado más de más tres cuartas partes procedían de países implicados en la guerra entre Rusia y Ucrania 337.364 llegaron de Rusia 14.680 de Ucrania y 1993 de Bielorrusia además unas 1500 personas inmigraron a Israel desde Etiopía el año pasado en el marco de la operación Sur Israel un programa respaldado por el gobierno para atraer a miles de etíopes con derecho a la ciudadanía que ustedes sabían que en Etiopía viven los negros judíos hay judíos blancos rubios y judíos negros y en Etiopía viven los negros judíos y Etiopía es el país es uno de los primeros países cristianos también Etiopía siempre fue una cosa que estaba ligada con Israel y vemos ya en Hechos de los Apóstoles que llega un príncipe de Etiopía a entrevistarse con los apóstoles con Pedro en específico y se vuelve a Etiopía y ahí se funda la iglesia de Etiopía que es una de las después de la iglesia católica es la segunda iglesia cristiana más antigua ¿ya? para que sepan entonces Etiopía siempre y siempre en Etiopía los negros han sido judíos o cristianos entonces es como un pedazo de África que es como extraño entonces bueno la inmigración procedente de todos los demás países volvió a los niveles anteriores a la pandemia según agencia judía con 3500 procedentes de Norteamérica 2049 de Francia 985 de Argentina 526 de Reino Unido 426 de Sudáfrica y 356 de Brasil y fin del comunicado ay 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 Israel Israel que bonito es Israel 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 por tus calles andares Israel Israel que bonito es Israel a ver pongamos que bonito Israel la tigresa del oriente con delfín hasta el fin jajajaja e Israel me daña polo no 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 con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos la superestrella la superestrella de la canción popular la superestrella de la canción popular la superestrella de la canción popular por dos por un mensaje de amor e igualdad la pequeña Wendy Telfinas del PIS Y la tigresa del oriente Caminando Ya, pico Sigamos Sigamos con la siguiente Nos quedan dos noticias Dos noticias nos van a quedar ¿Y esto por qué se demora? Dice Putin inaugura yacimientos de gas Natural en Siberia Mientras Rusia apunta al mercado chino El presidente Es un mercado en extinción ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando? Lo que le pasó a Japón Que está quedándose sin personas A Rusia también le va O sea, a China también le va a pasar Denle 30 años más nomás Y China también vamos a tener el problema De que se están acabando los chinos Se van a demorar más porque son muchos Pero dale dos siglos y no hay chinos Es así, es porque eso es lo que pasa Cuando la gente no tiene guaguita Aunque en el caso de China No es culpa de los chinos Porque el gobierno les obligó A tener una sola guagua Pero bueno El presidente ruso Vladimir Putin Inauguró este miércoles El yacimiento de gas natural Kovgyikta Kovgyikta En Siberia Oriental Situado estratégicamente a partir Para permitir que Rusia A permitir a Rusia Aumentar las exportaciones de gas a China En medio de las crecientes tensiones Entre Mokú y Occidente Estamos inaugurando un yacimiento De gas excepcional Kovgyikta El mayor de Siberia Oriental Sus reservas recuperables Ascienden a 1.8 billones De metros cúbicos de gas Declaró Putin Por videoconferencia Durante una ceremonia Televisada En la actualidad Rusia carece de gaseoductos Para transportar el gas De sus yacimientos De Siberia Occidental Y el Ártico Que abastecen a China y Europa El primer gaseoducto El primer gaseoducto Power of Siberia Comenzó a entregar gas De Siberia Oriental A China A finales de 2019 No será el último Moscú ha trazado planes Para construir un gaseoducto Power of Siberia 2 A medida que Rusia Recuerde cada vez más A China Ante las fuertes Sanciones occidentales China y la India Se han convertido En algunos de los mayores Compradores de petróleo Y gas ruso Bueno La India no se va a acabar Ese es un país Que no se está acabando Hablando de países Que se acaban Y otros que no La India es un país Que tiene para rato Chile no Y el estratega Petrolero De Bloomberg Julián Lee Ha revelado Que el emblemático Crudo ruso Uralz Se ha estado cotizando Con un descuento masivo De más de 30 dólares Por barril Alrededor del 40% Respecto del crudo Internacional Brent A finales de la semana pasada En cambio Hace un año El Uralz Cotizaba con un descuento Mucho menor De 2,85 dólares Respecto del Brent El Uralz Es la principal mezcla Exportada por Rusia El resultado Moscú está empezando A sentir el calor Antes de su guerra En Ucrania Podría estar perdiendo Unos 4 mil millones De dólares Al mes En ingresos estratégicos Según los cálculos De Bloomberg El suministro de gas A través de los Gaseoductos rusos La mayor parte De las importaciones De gas De Europa Antes de la guerra De Ucrania Se ha reducido A un mínimo Y podría verse Aún más afectado Después de que Un gaseoducto En el centro de Rusia Que lleva gas Desde el Ártico ruso A través de Ucrania En Europa Se cerraron el martes Tras una explosión mortal ¿Cómo mortal? Una explosión mortal Se supone que destruyó Un tubo No una persona Los tubos no están vivos No mueren ¿Qué significa esa weá? Señores de WorldEnergyTrade.com Explíquenme ¿Qué mierda significa Una explosión mortal En un tubo? Una explosión mortal Es la que mata A una persona Una explosión mortal Es la que mata A un perrito La que mata A un gatito La que mata A un niño La que mata A un pajarito La que mata A una bacteria Porque hasta La bacteria está viva Pero el tubo No está vivo No puede ser destruido Por una explosión mortal Tiene que ser destruido Por una explosión Devastadora Ese es una buena Un adjetivo adecuado Una explosión Destructiva Puede ser Construido en la década De 1980 El graseoducto Entra en Ucrania Por el punto de medición De Zutza Y actualmente La principal ruta De gas ruso Para llegar a Europa Fin de la noticia Y eso Vamos que nos queda Una más Una sola Una sola Gobierno deposita Documento Gobierno deposita Documento Ratificatorio Del TPP-11 Acuerdo Entra en vigor En febrero de 2023 Tras la entrada En vigencia El gobierno Del presidente Gabriel Boric Deberá informar En el diario oficial Que Chile Que Chile De nuevo Miren La tercera Esta gente no sabe escribir El idioma castellano Les es ajeno Dice Boric Deberá informar En el diario oficial Que Chile Realizaron Los últimos trámites Por favor Boric Deberá informar En el diario oficial Que Chile Realizaron Los últimos trámites No que Chile Realizó Que Chile Realizaron Los últimos trámites Para ser parte Del TPP-11 Instancia comercial En la que compartirá Con Australia Brunei Darussalam Canadá Malasia México Japón Nueva Zelanda Perú Singapur Y Vietnam El 8 de marzo El 2018 El gobierno Suscribió El acuerdo De libre comercio Denominado Tratado Integral Y Progresista De la Asociación Transpacífico Por su sigla En inglés CPTPP O TPP-11 Y esta tarde Cerró Su formalización Acuérdense Tratado Integral Y Progresista Y los de derecha Se lebran Tras un proceso Que involucró A tres distintos Mandatos presidenciales La ministra De Relaciones Exteriores Antonia Urrejola Depositó Esta jornada La nota diplomática Que hace efectivo El ingreso De Chile Al TPP-11 Tras contar Con el apoyo Del Ejecutivo Y el Congreso Chile informó Central TPP-11 Al país oceánico Ya que esta nación Ya que es Esta nación La responsable De certificar El ingreso De los países Al tratado Y la responsable De garantizar La ejecución Del texto suscrito Tras este proceso El tratado Necesita un plazo De 60 días Para su entrada En vigencia Y luego El gobierno Del presidente Gabriel Boric Deberá informar En el diario oficial Que Chile Que Chile Realizaron Los últimos trámites Que en Chile Se realizaron O que Chile realizó Pero no que Chile Realizaron Los últimos trámites Para ser parte Del TPP-11 No saben escribir Estas personas Instancia comercial En la que compartirá Con Australia Brunei Darussalam Canadá Malasia México Japón Nueva Zelanda Perú Singapur Y Vietnam Sus objetivos Se cuenta Promover la integración Económica Establecer Mira Ahora entiendo Por qué Singapur Legalizó La homosexualidad El otro día Hace como un mes Singapur Legalizó La homosexualidad Vamos a ver Cómo le va a ese país Después de semejante Chascar Singapur Era Era ilegal La homosexualidad En Perú Por los que O sea En Singapur Por los que Los que admiraban En el progreso Singapur Les informo En Singapur Era ilegal La homosexualidad Y eso Probablemente Estaba teniendo Algo que ver Con lo bien Que les iba En economía Ahora que la legalizaron Vamos a ver Cómo evoluciona eso Pero dado que Firmaron Singapur Firmó un tratado Que se llama Tratado integral Y progresista De asociación Transpacífico O sea Tratado progresista Podemos entonces Entender Por qué Legalizaron La homosexualidad Singapur Disparándose En las patas Mejor no firmáis Wea Pero bueno En su objetivo Cuenta promover La integración Económica Establecer Marcos legales Predecibles Para el comercio Facilitar El comercio Regional Promover El crecimiento Sostenible Entre otros Dice la subsecretaría Relaciones Económicas Internacionales En su página web A la hora de Explicar El tratado Ante este Cerrar Scenario Se cierra una etapa Que tuvo un proyecto De acuerdo Mediante el gobierno Del expresidente Sebastián Piñera Solicitó al Congreso Otorgar su aprobación Al tratado Ingresó a trámite Legislativo En la Cámara De Diputados Primer trámite Constitucional El 29 de octubre 2018 Y fue aprobado Por esta corporación Seis meses después Con fecha 17 de abril De 2019 Luego Con la llegada Del gobierno Boric Se debatió La posibilidad De dar pie atrás A la firma Del tratado Ya que Y estos Son inteligentes Los guiones de izquierda Porque dicen No, no Queremos firmar Este tratado Entonces Los tres Dicen Sí, fírmelo Fírmelo Y la hueá Progresista O sea Los de izquierda Son inteligentes Porque los de derecha Muerden el palito Dicen No, no queremos firmar Este tratado Este tratado Es malo Para la clase obrera O cualquier estupidez Y los de derecha No, hay que firmarlo Hay que firmarlo Este hueá del body Que se cree No firmar el tratado Y De pronto Trató el país A favor de una estupidez Que le conviene a ver body ¿Ven como ustedes Son los tontos Y los de izquierda Son los vivos? ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo los hacen Hueones una y otra vez? No se dan cuenta Ustedes no se dan cuenta Como los hacen Hueones una y otra vez No se dan cuenta Y Muchos de ustedes dicen No quiero ver Los canales de YouTube De Sebastián Izquierdo Porque Siempre nos está diciendo Que somos tontos Pero es que Ante las pruebas Me remito Aquí están Claro que son tontos Todos apoyando el TPP11 Porque el body Que estaba en contra Miren lo que le pasó A Singapur Ya tuvo que aprobar La homosexualidad Miren como Van a meter Transexuales Pero por todos lados Sigamos Ya que la iniciativa No tiene el apoyo De todas las fuerzas políticas Que hoy son parte Del oficialismo Sin embargo El ejecutivo Continúa adelante Con su tramitación Y el acuerdo Y el acuerdo Por el TPP11 Fue aprobado Por el Senado El 11 de octubre No obstante La administración De Boric Impulsa Un proceso Para la firma De side letters O acuerdos complementarios Al tratado Para abordar temas Dentro del ejecutivo Que dentro del ejecutivo Causan recelos Sobre el tratado Como la forma De resolución De controversias Entre los intervencionistas Y el Estado A través de un comunicado La Cancillería Señaló Que Chile Continuará trabajando En conjunto Con sus socios Comerciales Al interior Del foro Del TPP11 ¿Por qué Acá dice TPP11 Y acá dice TPP11 Se comió una P El periodista Que no revisa Lo que escribió Que ya vamos Como el cuarto rol Y otros espacios Multilaterales Para mejorar Los estándares Que regulan Los mecanismos De solución De controversia Entre inversionistas Estado Con la finalidad De dotar De mayores grados De certeza jurídica Nuestras relaciones Comerciales Respecto a Side letters La Cancillería Recalcó Que se han logrado Acuerdos con Nueva Zelanda Malasia y México Asimismo informaron Que se suscribió Una declaración Con Canadá En la que se acuerda Empezar a trabajar En la revisión Del capítulo De inversiones En particular El mecanismo De arbitraje Inversionista Estado Tanto del TPP11 Como del Tratado Libre Comercio Bilateral De la misma forma Señalaron que se está Trabajando con Australia Para obtener Una declaración Del mismo tenor No sé si tenga Algo más que decir Respecto a esta cuestión Y bueno Volvamos a A mi A mi nuevo canal Este es mi nuevo canal Suscríbanse Rincón Nuevo Asturiano Así se llama Rincón Nuevo Asturiano ¿Ya? Rincón Nuevo Asturiano Y aquí Estas noticias Que leímos Leímos como 10 Yo después le hago Una recortadita En el programa Le meto un poco De edición Le pongo una imagen Llamativa Un título Y lo subo acá Entonces si tenemos Un canal de noticias Que usted puede compartir Las noticias Puede ir Suscribirse Y además de suscribirse Ve las noticias Que usted ya vio En este directo Así que no es necesario Que las vea Pero selecciona Aquellas que le parece Importante Que otras personas Les vean Y las manda En los grupitos De whatsapp Mira lo que pasó Mira lo que pasó Mira lo que pasó ¿Ya? Así que hagamos grande El rincón novasturiano Y les recuerdo Les recuerdo Para despedirme Les recuerdo Que todos los libros Que yo escribo Los textos Documentos Cualquier folleto Panfleto Los libros Que escribe mi papá Incluso un cómic Que escribió el Atlas Que está muy bueno Se encuentran En la descripción Para que usted Los adquiera Para que usted Los compre Para que usted Los lea Porque están buenísimos Porque me costó Hacerlo Y porque están buenísimos Así que disfrútelo Léalo Y páselo bien Con eso Y yo le mando Un gran abrazo Y cariño Y mucho amor A todos ustedes Y nos estamos viendo El 2 de enero Porque este canal Entra en Todos los canales míos Mi actividad En general Porque ni siquiera Voy a escribir Decidí tomarme un descanso Yo estaba escribiendo La tercera parte De las clínicas Del Facebook La voy a escribir en enero La voy a escribir en enero Me tomo un descanso Me tomo un descanso Desde hoy día Jueves 22 de diciembre Hasta el 2 de enero Descanso total No voy a hacer videos No voy a postear cuestiones No voy a escribir Ninguna cosa Ni una página Ni media página Ni dos comas De un libro Y descansen de mí Yo descansaré de ustedes Y nos vemos En el año 2023 Así que hoy día Hoy día en la noche Tenemos un directo De llamados Como último directo De llamados del año Hoy día prepárense Que a las 10 de la noche Sea faltan 2 horas Vamos a tener este Directo de llamados Último directo De llamados del año Y se acaban los directos En 2022 Y empezamos 2023 Con un gran descanso Unas ricas vacaciones Merecidas por cierto Publiqué 3 libros Y como 20 artículos No Publiqué 3 libros Y 4 artículos Este año Les di directos Todos los días Hice una pila De negocios Por fuera Que eso no les compete Etcétera He trabajado muchísimo Y quiero tener Al menos Una semanita y media De vacaciones Con eso los dejo Un abrazo Y nos estamos viendo A las 10 de la noche Con el directo De llamados Un besito Chao chao